VIVA CITY Es una show, brindarles toda nuestra energía lo mejor de nosotros para que la gente baile nos conozca y se divierta ¿Como nos ha tratado Perú ahora? Acabamos de llegar del aeropuerto a la estación de radio Y ya nos trataron muy bien Muy bien, mucho amor Ahora nos vamos a ir a almorzar vamos a comer un ceviche por ahí con un pizquito Para disfrutar lo mejor de Lima Algunos otros platos que les hayan dicho y aparte de ceviche que les han recomendado A mí me gustan mucho los frutos del mar entonces estoy muy contento de estar en Lima que tiene excelente gastronomía ¿Qué nos recomiendas? Yo les recomiendo el ceviche, por supuesto ¿Y aparte de ceviche? Aparte de ceviche, una causa ¿Una causa? ¿Qué es una causa? Una causa animeña, que es una papita rellena como una papita rellena, en dos papas rellena de pollo ¿De pollo? De pollo O puede ser los mariscos Buenísimo Pollo valor Son así, de verdad, muy buenas Probaremos Un lomito saltado, un arroz pan pollo que son comidas típicas acá en Perú Con tanta hambre encima No se preocupen ¿Cuál es la agenda que tienen preparada? Bueno, tenemos cuatro shows Estamos hasta el 28 Mañana tocamos por primera vez jueves en la discoteca Bosé El viernes tocamos en la discoteca Kenko El sábado tocamos A la tarde En Costa Brava Costa Brava Y a la noche tocamos en Cabash Norte de Vanessa Geri Wow Tiene una Sí, pero Pero está bueno también porque podemos llegar a más gente y más gente nos puede ver y puede puede conocer nuestro show y puede conocernos a nosotros también que vinimos para quedarnos así que prepárense por porque realmente queremos venir a venir a tocar mucho venir a a divertir a la gente y pasarla bien ¿Y hasta cuándo se quedan entonces? Y hasta que nos echen No creo que quieren que se quede Hasta el hasta el 28 estamos hasta el 28 Vamos a aprovechar también para hacer mucha tele mucha radio poder conocer a la gente también con los fanáticos y con la gente después de los shows también poder interactuar y conocernos ¿Alguna sorpresa preparada para alguna de sus presentaciones? ¿Algo que los cacheporros quieran? si van a ver varios striptease para las chicas no mentiras no en realidad los conciertos tienen una característica especial que es tratar de que la gente salte se divierta cante con nosotros entonces lo principal va a ser tratar de que la gente de Lima conozca los cacheporros y de paso bueno se divierta bastante Y aparte vamos a tocar también temas peruanos sí o sí que nos encanta y tenemos muchísima muchísima influencia de todo lo que es música latina y música nativa especialmente como la cumbia amazónica es algo que nos llamó muchísimo la atención desde que conocimos ¿verdad? Yucalove fanático y qué sé yo de Juaneco desde Juaneco y cosas que pudimos investigar Perú nos cautiva mucho realmente Perú es un sueño para nosotros Hola Hola amigos de VivaCity.pe Soy Chirola el cantante de Los Cachiporros él es Julio Yo soy Julio Él es Yuka Yo soy Yuka Y bueno y juntos y con otros 7 más que se quedaron en el hotel formamos Los Cachiporros Claro